¿Qué partido, qué respuesta que tiene Compudage en este tipo de encuentros? Tres tantos por cero y tres puntos de oro. Claro, primero que todo, un saludo para todas las personas que nos observan a través del canal del fútbol. Contentos, ¿no? Contentos con el equipo porque con mucho esfuerzo hemos tratado de salir adelante. Somos un equipo muy unido y lo importante es eso, mantenernos así para seguir sumando. ¿Qué te pareció ese gol de entrada en el segundo tiempo? Nadie creo que se lo esperaba a nosotros, tampoco nos estábamos acomodando y llega tu gol de una manera sorprendente. Bueno, sí, fue algo que en el entretiempo estábamos conversando con los muchachos, de sorprender, de tratar de hacer una jugada así. De entrada le hicimos y gracias a Dios se dio. Lo importante es sumarnos, sumar los puntos para el equipo. ¿Qué puedes hablar del rival que enfrentaron? ¿Qué opiniones puedes dar de aquellos? Bueno, el equipo rival es un equipo muy competitivo, muy fuerte, pero nosotros pudimos manejar mejor el partido y convertir, que es lo importante. Perfecto, te has hecho acreedor de esta foodcar.es como el jugador del partido y ayúdanos con una firma en el mural de los cracks. Acá, por favor. Sí, ahí lo vemos, ha jurado el jugador del partido. Bueno, terminó sorprendiéndonos a propios extraños con ese gol de entrada en el segundo tiempo. Carlitos Jurado, el hombre del partido. Gracias. 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 Gracias.